Mi niño, entraste en mi vida como un torbellino, pasando a formar parte del universo de mis risas, locuras y sueños. Me has dado momentos increíbles que me han hecho entender que no quiero estar sin ti, que te quiero y es un buen momento para recordarte lo mucho que te amo. El camino no ha sido fácil, pero paso a paso nos ha hecho conocernos a nosotros mismos y crear una relación fuerte y maravillosa. Como siempre dices, me encanta verte venir hacia mí. Hoy voy hacia ti, para estar a tu lado ahora y siempre. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!